Hola a todos otra vez, en este vídeo te voy a enseñar una calculadora que he hecho en una hoja de cálculo para poder saber cuántos pisos puedo comprar según el dinero que tenga, ¿vale? Siempre hablando de comprar pisos con financiación, es decir, no comprar los pisos al contado, ¿vale? A tocateja. Y es que es una cosa que me he planteado últimamente y que me llevó a hablar con un encargado de banco para informarme mejor, ¿vale? Y es que, como sabes, no puedes hipotecarte hasta el infinito, sino que tienes una capacidad de endeudamiento que depende de tus ingresos y tus préstamos existentes. Y aquí hay una cosa muy importante y es que a la hora de saber tus ingresos debes tener en cuenta que no todos los ingresos tienen el mismo peso en lo que sería la fórmula que usan los bancos para saber cuánto dinero te pueden dejar para comprar un piso. Y cuando me dijeron eso, pues fue cuando empecé, pues eso, a hacer una calculadora para saber cuántos pisos puedo comprar para luego alquilar, pues en función de mis ingresos, mis préstamos existentes que los tengo y mi dinero, ¿vale? que tengo para invertir. Así que si estás interesado en ver la calculadora, solo te voy a pedir una cosa y es que le des a me gusta y te suscribas para motivarme a hacer más vídeos como este y a compartir herramientas como esta que seguro te sirven de ayuda. Así que nada más, solo decirte que abajo, ¿vale? en la descripción tienes el enlace para poder descargar la calculadora, pero te aviso que cuando le des al enlace te va a pedir que me ayudes suscribiéndote al canal antes de descargar la calculadora. Tan sencillo como eso, ¿vale? Así que nada, dicho esto, sígueme que te enseñe cómo funciona. Bien, esta sería la calculadora que he hecho, ¿vale? Que la podéis descargar en la descripción, como os he comentado, ¿vale? La tenéis que abrir en Excel, ¿vale? No la abráis como una hoja de cálculo de Google, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí hay casillas que están bloqueadas y que mejor no tocar y que solo se toque lo que está en amarillo, ¿vale? Entonces, importante, las casillas que están en amarillo son las que se pueden editar, ¿vale? Las otras, si pinchas, por ejemplo, e intento modificarla, me piden una contraseña y está bloqueado, ¿vale? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, os voy a ir explicando un poco las columnas. Mira, estas serían las columnas de ingresos por nóminas, ¿vale? Tú aquí en la casilla esta amarilla pondrías lo que tienes de nómina. Por ejemplo, voy a poner que tengo de nómina 1.500 euros, ¿vale? Al mes, ¿de acuerdo? Al mes, esto, ojo, esto es importante, esta nómina hay que ponerla como si fuesen 12 pagas, ¿vale? En la fórmula de los bancos, si tienes 14 pagas, habría que coger, sumar todo el dinero que recibes en las 14 pagas y dividirlo entre 12, ¿vale? Es importante, ¿vale? No es, si tienes 14 pagas o 15 pagas o lo que sea, tienes que hacerlo como si fuesen 12 pagas. Vale, aquí pones tú lo que cobras al mes. Aquí pones los préstamos existentes. Pues imagínate que tienes la hipoteca de la casa más un coche y que esos son 500 euros, ¿vale? Pues nada, lo pones aquí, 500 euros. Luego, los ingresos por alquiler previsto. Es decir, tú tienes previsto comprar un piso, ¿vale? O las expectativas que tienes tú de las rentas que vas a sacar por los pisos que tú quieres comprar. Es decir, por ejemplo, voy a seguir explicándolo, ¿vale? Tú quédate con que esto es el ingreso por alquiler previsto, ¿vale? Este es el precio de compra del piso que yo quiero comprar, ¿vale? Aquí tengo la cantidad a financiar de esa compra, ¿vale? De ese piso de 40.000 euros. Yo voy a poner la... O sea, voy a pedirle al banco 20.000, ¿vale? Normalmente me dicen, me dijo el banco, me dijo el representante este, me dijo que cuando es para inversión, ¿vale? Cuando es comprar pisos para inversión, te van a dejar como máximo 15 años de hipoteca, ¿vale? Eso es bastante, eso es muy importante porque este número hace que cambien mucho las cosas, ¿vale? Y yo dije, pero ¿cómo que 15? Yo quiero 25 o 30. Y te dicen, no, nosotros te vamos a dejar 15. De todas formas, si tú... Esto se trata de preguntar a más bancos si a ti te dejan invertir a más de 15 años, ¿vale? Pero no como segunda vivienda, sino que tú tienes ya una vivienda y una segunda vivienda, ¿vale? Y tienes que... y quieres comprar un piso para invertir. No como segunda vivienda tuya ni para vivir, ¿vale? Sino que sería para inversión. Entonces eso muchos lo consideran como que tiene capado el máximo de plazo y lo consideran que son el máximo 15, ¿vale? Igual que el tanto por ciento de financiación cuando es inversión, te van a dejar hasta un máximo del 60% de financiación. Aunque, aunque aquí truco porque ahí el banco este me dijo, oye, si es un piso de un particular y tú vas a comprárselo como inversión, yo te dejo hasta un máximo de 60% o de otros bancos hasta un máximo de 60%, pero si me compras un piso de mi catálogo de pisos, ¿vale? Que sea suyo, puedo llegar incluso hasta el 100% dependiendo de las circunstancias tuyas económicas, etc. O sea que eso es muy importante, ¿vale? Pero bueno, pensemos que es el 60%, ¿vale? Que es como yo lo he regulado aquí. Lo he puesto aquí en la casilla azul. Normalmente para segunda vivienda, así de tipo inversión, los bancos no prestan más de dinero del 60% del valor de compra. En color verde está bien, en color rojo está mal. Ahora mismo está en verde porque está en 50, por debajo de 60. Si subiese por encima de 60 se pondría rojo, ¿vale? Entonces, bien, voy a seguir con la explicación. Mira, yo aquí voy a poner, hemos dicho, ingresos por nóminas en 12 pagas, préstamos existentes que tienes, ¿vale? Ingresos por alquiler previsto. Yo te he puesto aquí, más o menos, que si comprases una vivienda de 24.000 euros, ¿vale? Para que te saliese un alquiler con un 10% de rentabilidad, que es una buena rentabilidad, ¿vale? Un tanto por ciento de rentabilidad, bueno, un 10%, pues si haces una inversión de un piso que cueste 24.000 euros, tú tendrías que alquilarlo en 200 euros. Otro ejemplo, pues si, por ejemplo, me costase 54.000 euros, yo lo tendría que alquilar al mes a 450 euros para obtener una rentabilidad de un 10%, ¿vale? A 48.000 euros, 400 euros, ¿vale? Entonces, 425 euros. Pues 425, en vez de 425 voy a hacerlo más exacto. Voy a ponerlo en, voy a comprar un piso de 40.000, ¿vale? Pues yo lo tendría que alquilar a 333,33 para que fuese un 10% de rentabilidad. Bien, ya he puesto 333,33, ¿vale? Bien, otro trato que tengo que poner. Hemos dicho que voy a comprar un piso de 40.000, ¿vale? Y que yo voy a financiar, es decir, le voy a pedir al banco 24.000, de esos 40.000 le voy a pedir 24.000, que supone un 60%, como ves, sigue en verde, ¿vale? Si yo pidiese 25.000 euros de esos 40.000, supone un 63% y por lo tanto ya se pone rojo y te está diciendo, ojo, que ya te has pasado, ¿vale? Entonces, voy a ponerlo en 24.000, 24.000 euros, que es un 60%, ¿vale? ¿Qué es lo que veo aquí? Aquí yo he puesto 15, 15 años, pero tú lo puedes modificar. Si a ti tú consigues un banco que te deje devolverlo en 20 años, perfecto. Y luego, el tipo de interés, el 3%, que es un interés que por ahora más o menos es lo que puedes conseguir ahora, ¿vale? Vale, pues te sale una cuota de unos 165,74 euros, que como ves, ya se ha colocado aquí, en la casilla, ¿de acuerdo? Bien, entonces, una vez que has hecho esto, ¿vale?, lo importante es ver cuántos pisos, cuántos pisos podrías comprar con estos ingresos que tienes, con estos préstamos, ¿vale?, a los que se le añade esta nueva hipoteca, ¿vale? Que si te das cuenta, 500 más 165,74 son 665,74, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí está la casilla de capacidad de endeudamiento. ¿Qué es la capacidad de endeudamiento? Pues es una fórmula que usan los bancos para decir, oye, venga, ¿cuántos ingresos tienes? Pues tengo, mira, si te das cuenta, esto, vamos a leer, vamos a leer la casilla que pone aquí. No me deja pincharlo, ¿vale?, pero es la A2, es decir, los ingresos por nóminas más D2 partido de D2, que es esto, ingresos por alquiler. Ellos, los bancos, los alquileres que tengas, esos ingresos no te los cuentan al 100%, sino que los consideran como si fuese un aporte de ingresos de la mitad, ¿vale? Luego serían de 166, 167 euros, ¿vale? Pues eso se suma a los 1500 y todo eso se multiplica por 0,35, ¿vale? Es decir, tú puedes destinar el 35% de tus ingresos totales a tener de deuda, ¿vale? Pues esa es la capacidad de deuda que tienes, 583,33, ¿vale? Con estos ingresos de alquileres que cuentan como la mitad, más estos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí tienes el margen de endeudamiento. ¿Cómo se calcula esto? Pues es esta capacidad de endeudamiento que tienes, 583, menos la suma de los préstamos existentes, más la nueva hipoteca esta, ¿vale? Y me sale negativo. Como me sale negativo, quiere decir que el banco no me va a dejar un duro, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora para que veas cómo se puede ir jugando con esto? En lugar de ingresos por nómina en 1500, voy a poner 2000, ¿vale? Si te das cuenta, ya me sale esta casilla, margen de endeudamiento, ya me sale en verde, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que tengo margen de endeudamiento, que me he podido comprar este piso, que me aporta 333,33, ¿vale? Y tengo un piso, ¿vale? Me deja comprarme un piso. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que tengo que poner para saber qué cantidad necesito para comprar ese piso? Pues lo pongo aquí. Como solo me deja, solo tengo aquí un margen verde, le pongo un 1. Y me dice que voy a necesitar 20.000 euros de mi bolsillo, ¿vale? Para poder, junto con estos 24.000, 24 y 20 son 44, comprar este piso de 40. Si te das cuenta, yo necesito 44, ¿por qué? Porque es 40 más el de porciento aproximadamente de ITP e historias de impuestos que voy a tener que pagar, ¿vale? Entonces, voy a jugar un poquito con esto. Imaginemos que en lugar de este piso de 40.000 euros que me deje 333, voy a poner que consigo una buena ganga y me deja 450 euros, ¿vale? Sigo teniendo los 2.000 euros de nómina, los 500 existentes, la hipoteca sigue siendo exactamente igual, luego me da una cuota de esto, pero he conseguido alquilarlo más caro. Si te das cuenta, estas casillas ahora se han variado, ahora me deja, tengo un margen de endeudamiento de 2 casillas verdes, es decir, me deja que compre 2 pisos. Por lo tanto, yo aquí pondría 2 pisos y, pues ya tendría 2 pisos y me diría, me dice que necesito 40.000 euros, ¿vale? Bien, ahora todo el resto este de la calculadora te lo enseñaré ahora después, pero voy a seguir jugando con esto. Imaginemos que en lugar de una nómina de 2.000, pues tengo 2 de 1.500, es decir, yo estoy con mi pareja y ganamos entre los 2, 3.000. ¡Ojo! Que mira cómo cambia esto. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Que ahora puedo comprar, si te das cuenta, que el número de pisos que está en verde, 6 pisos, ¿vale? Porque mi margen de endeudamiento me permite con estas cuotas de hipotecas más este préstamo existente comprar 6 pisos. ¿Vale? 6 pisos como este, de 40.000 euros, de los cuales me financia el 60%, luego yo tengo que poner 20.000 de cada uno, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Yo, pues poner 6. Al poner 6 me está diciendo que necesito 120.000 euros, ¿vale? Por lo tanto, ejemplo, imaginemos que yo estoy con mi pareja, ¿vale? Que entre los 2 ganamos 3.000 euros, que tenemos un préstamo existente de mi casa más el coche o lo que sea, de 500 euros, ¿bien? Y que voy al banco y le digo, mira, yo quiero comprar pisos, ¿vale? Que me cuesten 40.000 euros, ¿vale? Porque, mejor dicho, tengo 120.000 euros, ¿vale? Con este dato tú lo que puedes coger es decirle al banco, oye, mira, que tengo 120.000 euros, ¿vale? Con estos 120.000 euros, más mis ingresos de 3.000 euros, ¿vale? Te quiero comprar estos 6 pisos que he visto en tu catálogo, ¿vale? De cerca de 40.000 euros, ¿vale? Los cuales he pensado que los voy a alquilar en 450 euros, ¿vale? Pues, al decirle eso al banco y estudiar tu posibilidad, seguramente te digan que sí. Tú aportas 120.000 euros, ¿vale? Y le vas a poder comprar 6 pisos, porque tu margen de endeudamiento llega hasta aquí. ¿Por qué aumenta? Porque ellos te van a considerar estos 3.000 euros, más estos 450 partido de 2, ¿vale? Es decir, 225 más 3.000 y lo van a multiplicar por 0.35, ¿vale? Y ese sería este margen, ¿de acuerdo? Cuando me compre el siguiente, mi capacidad de endeudamiento, ¿vale? Mis nuevas hipotecas suponen esto, que sumado con esto son 800 y pico euros. Pero, claro, yo ahora tengo 900 euros de... Tengo dos pisos, tengo 900 euros, que suman, que la mitad es 450. 450 más 3.000 y multiplicado por 0.35, mi capacidad de endeudamiento va aumentando. Si te das cuenta, con la compra de cada piso, va sumando, va sumando la capacidad de endeudamiento. Pero mi margen va disminuyendo, ¿por qué? Porque también va aumentando el préstamo, ¿vale? Las hipotecas, ¿vale? Entonces, de esta forma, yo podría ir al banco y decirle, oye, mira que tengo 120.000 euros, que quiero comprar seis pisos de 40.000 euros financiados al 60%, se te va a quedar una hipoteca a 15 años, el 3% de 165 euros con 74 por cada una de esas seis hipotecas, ¿vale? Es decir, un total de 994 euros más los 500 que tenía antes, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que pasa? Y dice, joder, pues vaya, vaya tema. Sí, pero es que yo voy a estar ganando por esos seis pisos 2.700 euros más 3.000 que yo gano. 5.700, ¿vale? Luego, esta sería una forma de ver cuánto, cuánto, cuánto puedo, cuántos pisos puedo comprar y de qué valor, ¿vale? Y con qué hipoteca, según el dinero que tenga, ¿de acuerdo? Bien, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Pues aquí me está diciendo que si yo comprase solo un piso, ¿vale? Lo alquilase en 450 de estas características, ¿vale? Necesitaría estar ahorrando, ¿vale? Yo he puesto aquí una columna con un ahorro según la regla del 50, 30, 20. Que lo que me dice es que ahorro el 20% de todos mis ingresos. O sea, el 50 me lo gasto en vivir, en la vida normal, todos mis préstamos y todo esto. El 30 en cosas necesarias y el 20 lo ahorro, ¿vale? Bien, entonces en esta regla lo que he hecho es coger y decir a los ingresos por nóminas les he quitado los préstamos, ¿vale? Y lo he multiplicado por 0,2, ¿vale? Es decir, si yo a mis ingresos le quito mis préstamos, eso serían mis beneficios, pero me quedo solo con el 20% que sería lo que ahorro, ¿vale? Y a ese ahorro le añado la nueva, el nuevo alquiler, ¿vale? Pero solo un 60%, el otro 40% lo dejo para pagar IBI, comunidades, cosas que se rompen, etc., ¿vale? Luego, ese sería mi ahorro anual, ¿vale? Luego yo podría ahorrar 8.842 euros al año, ¿vale? Pues si yo ahorrase esos 8.842 euros durante 4 años y 2 cuartos, es decir, 4 años y medio, tendría otra vez 40.000 euros. Y si tuviese 40.000 euros otra vez, podría comprar otro piso, ¿vale? Entonces, al comprar otro piso ya no tendría 6, tendría 7, ¿vale? Si das cuenta, aquí en verde, ahora ya tengo, si te das cuenta, aquí tengo ahora 7 filas. ¿Por qué? Porque se ha añadido un nuevo piso, ¿vale? Al añadirse otro nuevo piso, ¿vale? Tú dirás, joder, si tienes otro piso ya puedes comprar otro, ¿vale? No, no porque yo los 40.000 euros que he ahorrado lo he usado para comprar el nuevo a Tocateja. ¿Por qué a Tocateja? Porque necesito más margen de endeudamiento. No me puedo, aunque tenga los 40.000 euros, no puedo endeudarme porque no tengo más margen, ¿vale? Sin embargo, si lo compro a Tocateja, me aumenta el margen. Si te das cuenta, ahora me ha dejado una casilla más. Luego tengo más capacidad de endeudamiento, ¿vale? Entonces, puedo comprarme un nuevo piso, pero necesito ahorrar porque lo que he ahorrado en 4 años y medio ya me lo compraré un nuevo piso, ¿vale? ¿Cuántos años necesito ahorrar para comprarme el siguiente piso con esta financiación otra vez? Dos años, aquí lo pone. Años de ahorro para nuevo piso financiado desde compra de piso al contado para mejorar el margen, ¿vale? Luego, a los dos años otra vez de haberme comprado el séptimo piso a Tocateja, podría comprarme el octavo financiado, ¿vale? Y así ir viendo cómo va variando esto, ¿vale? Imaginemos, imaginemos que consigues el banco, ¿vale? Que te financie en lugar de 60 al 80. A ver, eso serían creo que 32.000 euros, ¿no? 32.000 euros, si te das cuenta ya se pone en rojo, pero bueno, solo es para avisarte, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa si pides 32.000? ¿Vale? Pues que te puedes comprar menos pisos. Piden más dinero. Si pides más dinero, tienes más hipotecas. Y si tienes más hipotecas, tienes menos margen de endeudamiento y solo podrías comprar 3. Entonces aquí yo pondría 3, ¿vale? Me dice que yo necesitaría 36.000 euros. Con 36.000 euros financiados al 80%, podría comprar 3 pisos de 40.000 euros, ¿vale? Que es lo que me deja aquí en verde. Estaría por aquí. ¿Qué es lo que pasaría de esta forma? Pues de esta forma me está diciendo que podría ahorrar 14.128 euros, que tardaría 2 años y 3 cuartos, es decir, 2 años y 9 meses, en comprar un nuevo, como veis aquí se ha añadido uno, un nuevo piso, ¿vale? Que sería el cuarto, ¿vale? Entonces, una vez que me he comprado el cuarto piso a tocateja, para comprarme el siguiente, porque ya me queda sin fondos, ¿vale? ¿Cuánto tiempo necesitaría de ahorro? Por 3 años y un cuarto, es decir, 3 años y 3 meses, podría comprarme otro, esta vez sí que financiado, ¿vale? Y así, pues, podrías estar jugando con esto sin parar, ¿vale? Imaginemos que tengo, que digo, no, no, es que yo en vez del 60% quiero comprar al 50%, es decir, me voy a 20.000 euros, si te das cuenta, 50. Pues fíjate todos los que se han puesto ahora, seguramente, sí, se han puesto 9 pisos, aquí solo he puesto 9 pisos, porque no creo que nadie compre así de golpe, así tantos, ¿vale? Es un ejemplo. Entonces, imaginemos que yo tengo mucho dinero, ¿vale? Y quiero financiar los pisos al 50% y que el otro 50% lo pague el banco. Si te das cuenta, me dejan 9 pisos. Pues yo pondría aquí 9 pisos y me está diciendo que yo necesitaría 216.000 euros. Luego, si yo tuviese en el banco 216.000 euros y fuese al banco y le digo, oye, quiero comprar 9 pisos financiados al 50% de estas características, que se me va a quedar una cuota de cada uno de 138. Y cobro 3.000 euros y mis préstamos existentes son de 500 euros. Y los voy a alquilar a 450 cada uno, ¿vale? Pues me va a permitir comprar 9 pisos. Esos 9 pisos me van a repercutir en 4.050 euros, ¿vale? Y con esos 9 pisos me está diciendo que mi capacidad de ahorro al año es de 32.000 euros. Por lo tanto, si necesito 40.000 y en cada año cojo 32.000, pues en un año y un cuarto, es decir, un año y tres meses, tendría ahorrado los 40.000 euros. Y al ahorrar los 40.000 euros compraría mi décimo piso, ¿vale? Y me quedaría sin dinero. Y para comprar el siguiente, ya sin dinero, ya es simplemente con ahorro, necesitaría un año y tres cuartos. Es decir, un año y nueve meses para comprar el siguiente. Y cada vez se haría más pequeño esto porque tendría más capacidad de ahorro, porque tendría más pisos, ¿vale? Y lo bueno encima de todo esto es que, como solo es a 15 años, a los 15 años tengo todos estos pisos pagados. Y mi dinero, mis 216.000 euros, los tengo en mis 9 pisos, ¿vale? Porque, o más, más seguramente porque se habrán revalorizado, ¿vale? Y con mi capacidad de ahorro brutal. Así que, oye, yo esto lo veo súper útil. No sé vosotros, perdonad por haberme espallado tanto, ¿vale? Pero, bueno, es que da mucho juego para jugar. Así que nada, espero que os haya gustado. Abajo en la descripción tenéis para descargarlo, ¿vale? Venga, nos vemos. Hasta luego.